Hola, se habla Gabriel Andrade desde Aruba, en las antillas neerlandesas, y hoy quiero conversar sobre algunos motivos de la obsesión antitaurina. Bueno, y es que resulta que la tauromaquia tiene varios defensores intelectuales. Pensemos por ejemplo en Vargas Llosa o Sabater, o el francés Francis Wolff, o Salvador Boix, que es el apoderado del torero José Tomás, y muchos otros. Lo interesante es que, a diferencia de los intelectuales taurinos del pasado, como Hemingway o el propio Ortega y Gasset, esta nueva estirpe es más argumentativa y busca emplear las herramientas de la ética para defender la tauromaquia. Lamentablemente, en estas defensas intelectuales de la tauromaquia se cometen todo tipo de falacias argumentativas. Pero quizás la más común es la falacia tu quoque, que en latín quiere decir tú también. Estos taurinos defienden la crueldad a los toros, diciendo que, fuera de la tauromaquia, el ganado sufre aún más. Y bueno, basta pensar en las terribles condiciones en las que viven cerdos, pollos y vacas en granjas industriales, y además de eso, la forma en que se termina con su triste existencia en el matadero. Y nadie menos que Peter Singer, que es el máximo gurú de los animalistas, da razón a los taurinos en un pasaje que los taurinos no se cansan de citar, y el pasaje dice así, protestar la tauromaquia en España mientras comemos huevos de gallinas que han pasado toda su vida encerradas en una jaula, o comer terneras que han sido arrebatadas de sus madres. Bueno, eso es como denunciar el aparte en Sudáfrica y a la vez pedir a los vecinos que no vendan su casa a los negros. Eso lo dijo Peter Singer. Pero, por supuesto, Singer no se propone defender la tauromaquia. Es un filósofo que ha defendido los derechos de los animales. Con todo, los taurinos sí usan su cita con ese propósito, y precisamente por ello es que cometen la falacia tu cuoque. Esta falacia consiste en decir que, puesto que otra persona hace algo mal, entonces no hay justificación para el reproche. Y digo que es una falacia porque el mero hecho de que existan cosas peores que la tauromaquia no implica que la tauromaquia sea buena. Si acaso, las palabras de Singer sirven para criticar a la industria de la carne, pero no defender a la tauromaquia. Con todo, yo pienso que los taurinos sí tienen razón al decir que los movimientos antitaurinos la verdad es que apestan a hipocresía. Es cierto que antes de entrar al ruedo, el toro de Lidia tiene una vida muy plácida. Entonces, ¿por qué los antitaurinos se obsesionan con la tauromaquia en vez de dirigir más su atención a los mataderos y las granjas industriales que tratan igual o peor a los animales? Y yo pienso que hay dos motivos de esto. El primero es el motivo nacionalista. Cataluña prohibió las corridas de toros, pero no prohibió los correbus y el toro embolado, que son festividades donde al toro le ponen fuego en los cuernos y al pobre animal está desesperadamente asustado. Y por supuesto, estas efectividades también maltratan al animal. Canarias, por ejemplo, prohíbe la tauromaquia, pero protege las peleas de gallos. Y no nos engañemos, en las peleas de gallos eso también es crueldad animal o contra los animales. Y eso también ocurre, la protección de las peleas de gallos también ocurre en muchos países latinoamericanos, a la vez que se prohíben las corridas de toros en esos países. Entonces, en todo esto no es difícil apreciar que la motivación de estas legislaciones en contra de la tauromaquia no es realmente el amor a los animales, sino más bien el rechazo nacionalista a España. La obsesión antitaurina recoge una larga tradición de leyenda negra en torno a España. De hecho, la ilustración española, con gente muy insignia como Gaspar de Jovellano, que es quizás el máximo ilustrado español del siglo XVIII, pues la ilustración española se opuso a los festejos taurinos, pero más bien los absolutistas, que eran los contrailustrados, ellos defendieron la tauromaquia. Entonces, los mismos que gritaban, ¡Vivan las cadenas! al regreso de Fernando VII, que vale decir, un rey que cerró universidades pero abrió escuelas taurinas, esta gente vendían sus camisas con tal de ir a los toros. Entonces, obviamente, pues el atraso español estaba siempre asociado a la tauromaquia y la tauromaquia formaba parte del mismo conjunto de elementos culturales como la Inquisición, los conquistadores, el fanatismo religioso, la expulsión de los judíos, el atraso, es decir, todo aquello que ha venido a llamarse la España negra. Los antitaurinos, en cambio, son todos progres del mundo avanzado y han sido fuertemente influidos por la cultura anglosajona. Y, por supuesto, eso les ha permitido hacerse muy fácil una imagen de la tauromaquia como una institución bárbara propia de la España negra, la cual tiene que desaparecer. Pero realmente el maltrato animal del mundo industrializado, pues entonces pasa desapercibido porque no está asociado con la barbarie de la España cañí. Los antitaurinos se obsesionan con la tauromaquia, no propiamente por la crueldad, porque realmente el maltrato animal existe en todas partes, sino más bien porque la tauromaquia evoca los rancios del marqués de Tortenada, de Hernán Cortés, de Fernando VII, de Franco, del Partido Popular, etc. Los maltratos animales de otros países pasan desapercibidos, bueno, precisamente porque no forman parte de una leyenda negra. El otro motivo de la obsesión antitaurina, pues yo pienso que tiene que ver con la propia vistosidad de la tauromaquia. Algo de verdad tiene aquella frase atribuida a Orson Welles según la cual las corridas de toros son indefendibles pero irresistibles. La verdad es que no hay justificación moral posible para dar semejantes palizas al pobre animal, pero sería igualmente una insensatez negar la majestuosidad que surge cuando un torero con los pies clavados sobre la tierra da una verónica a un enorme bicho que con sus cuernos pues roza el traje del torero. Pensemos en el paso doble, el traje de luces, el atardecer, la valentía, la coordinación de las cuadrillas, el empuje del toro ante el caballo del picador. Miren, guste o no, todo eso genera fuertes emociones estéticas que gente tan variopinta como Goya o Bicet o Picasso o Botero o el propio Cantinflas. Toda esta gente supo expresar muy bien esa emoción estética en sus obras artísticas. Este fuerte componente estético hace que la tauromaquia resalte mucho más por encima de otras formas de maltrato animal. Porque es que, por ejemplo, la ganadería industrial con sus celdas y mataderos en serie no son más que frías máquinas de matar y en ese sentido no tienen absolutamente ningún sentido estético. Las peñas taurinas celebran por todo lo alto el triunfo del torero. En cambio, los mataderos industriales tratan de esconder lo más que pueden el empacamiento de su mercancía. Entonces, como resultado, pues un joven urbanizado quiere abrazar una noble causa progresista y prende la tele. En un canal ve alguna noticia sobre mataderos industriales y quizás puede ver las condiciones míseras que atraviesan las vacas y la forma en que estas pobres criaturas van a su muerte, pero la verdad es que no siente mucha perturbación o emoción al respecto. Este mismo joven cambia de canal y ve a un torero entrar a matar en la suerte de bola a pie y entonces los tendidos de la plaza estallan en júbilo. Entonces, claro, frente a esto, el joven siente una fuerte emoción que lo perturba y que no sintió al ver la noticia sobre el matadero. Y en función de eso, entonces se propone acabar con la práctica que generó en él esa emoción tan fuerte, a pesar de que esa práctica no causa más maltrato animal que la práctica que dejó a sus emociones intactas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!